Ahí va Mirá Mirá Está borracho ese muchacho Eso, volvé, volvé, abrí los ojos, mirálo Mirá lo que tira, bien Vamos que termino Mirá Está borracho ese muchacho Está poseído La manito Vamos que se termina 15, sigo, sigo, sigo La pierna de atrás, la pierna de atrás Sigo, sigo, sigo 10 segundos Está fuerte el viento parece el árbol Vamos Ahí está, vamos para afuera Vamos, vamos, vamos que termino Espera perro 9, 8 7 6 5 5 4 3 Dale, pego, pego Firme, firme Vamos, firme Tiempo Tiempo Córdoba Noticias Tiempo Tiempo Tiempo